Quisiera ser agua Para no pensar, para dejarme llevar por la corriente Yo sé volar, amar mis cicatrices, alzar la vista y a imaginar Imaginar un mundo libre, libre en el que respirar Respira tus flores, tus malos olores, pero al aterrizar Me encuentro un mundo de nubarrones, muchos cañones pa' disparar Corazones fríos, 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 polvoran los sudores Odio aquí y allá Odio aquí y allá Odio aquí y allá Lo que le está pasando a este mundito que vamos a acabar nadando entre lágrimas La tierra que llora y llora La tierra que llora y llora Lágrimas negras Lágrimas de oro Lágrimas de coltac Lágrimas de gas Lágrimas negras Lágrimas de oro Lágrimas de coltac Lágrimas de gas Los tiros no pesan en ningún lugar Se derriten los polos, las empresas dirigen la educación Que debemos tragar y la televisión nos adiestra Mientras otros construyen bombas que no se pueden parar Y nada, que todo sigue igual Y nada, que todo sigue igual La gente no para de hablar por hablar De hablar por hablar De hablar por hablar De hablar por hablar Lágrimas de gas Lágrimas de gas Lágrimas de gas Lágrimas de oro Lágrimas de contra Lágrimas de gas Tierra de montantes Dirigida por ejecutivos Tierra maleante Demasiados clandestinos Tierra de montantes Dirigida por ejecutivos Tierra maleante Demasiados clandestinos Nacimos siendo fuego Nacimos siendo fuego Nacimos siendo fuego Y con lágrimas nos quieren apagar Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas de oro Lágrimas de contra Lágrimas de gas Lágrimas negras Lágrimas negras Lágrimas de contra Lágrimas negras Lágrimas negras